Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Este juego le encanta a todo el mundo. Se llama el juego del abecedario. Yo tengo 200 dólares para el ganador. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Mira, tú deseas tener éxito de forma rápida, pero con un alto nivel de excelencia. Para esto, Nook University es tu mejor opción de estudio. Sabemos que no tienes tiempo que perder y que buscas progreso. Te ofrecemos grados asociados que puedes terminar en un año y medio. Bachilleratos en tres años y maestrías en un año siguiendo secuencial curricular. Oye, matriculate ya con el líder en áreas como, mira, enfermería. Salud, administración, justicia criminal, entre otros. Nook University, oriéntate ahora mismo en nook.edu. Bueno, yo tengo aquí a Ángel que va a competir con nosotros. Ángel, bienvenido a Puerto Rico Gana. Mucho gusto, mucho gusto. ¿De dónde nos visita? Yo estoy de vacaciones, yo soy de Alaska. ¿Usted es de Alaska? Sí. ¿Pero es puertorriqueño? Sí, sí, de Manatí. Ah, de Manatí. De Manatí. ¿Y qué hace por Alaska? El ejército. Ah, en el ejército. Sí. ¿Y la base está allá en Alaska? Sí. Muy bien, esa vida de militar, ¿le gusta? Muy tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila allá arriba. ¿Y a cuánto está Alaska ahora mismo allá la temperatura? Antes de venir para acá estaba negativo 11. ¿Negativo 11? Sí. ¿Negativo 11? ¿Es verdad que en Alaska todo el mundo porta armas por los osos polares? Por los osos. Es seleccionario. O sea, no todo el mundo la tiene que portar, pero sí, la mayoría de la gente la porta. ¿Pero es necesario? Sí. ¿Por si acaso viene un oso? Sí. No polares, pero sí. De los osos, sí. Sí, los browns. Que venga un oso para encima de uno, a menos que ande uno con un pescado y le tira el pescado. ¿Verdad? Es la mejor, es la mejor elección. Se le tira el pescado y se va a correr. Le tiraste un pescado. O se hace el muerto. O se hace el muerto uno. Se tira ahí. Para mí que yo no creo en eso, oíste. Porque yo miro así el oso y cuando venga para encima y yo haciéndome el muerto. Para mí que eso no es verdad. Yo no creo en eso. Negativo 11 está en Alaska, Ángel. Sí. ¡Wow! Pero ya está pasando el frío. ¿Y pasando el frío? Sí, ya está. ¿Y a cuánto es normal? En diciembre puso como negativo 25. Donde yo vivía. ¿Negativo 25? Sí. ¿Y adiantre negativo 25? ¡Wow! ¡Negativo 25! ¿Adolfo? Negativo 25. Bueno, espero que tengas abrigo, ¿no? Bueno, Ángel. Mire, juego del abecedario. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Un ejemplo. Dígame, por decirte, un color con la letra A. Y tú me lo dices. Algo con la B, algo con la C. El más que tenga se lleva los 200 dólares. El más que tenga, correcto. ¿Está bien? Ok. Mi amigo Ángel, que vive en Alaska a negativo 11 y normal, negativo 25. Juego del abecedario. Comenzamos ya. Dígame un mes del año con la A. Agosto. Dígame un artículo de bebé con la B. Baby Johnson. Dígame una fruta con la C. Ciruela. Dígame, por favor, una raza de perro con la letra D de dedo. Me puede decir paso, si no se la sabe. Paso. Dígame un insecto con la E. Escorpión. Dígame un instrumento musical con la F. Flauta. Dígame una planta con la G de gato. Girasol. Dígame un ser mitológico con la H. Paso. Dígame una etapa de la vida con la I. Paso. Dígame un mamífero con la J. Después sí paso. Paso. Dígame una vestimenta japonesa con la K. Paso. Dígame un color con la L. Con la L. Lila. Nos ayuda a encontrar un lugar o dirección con la M. Mapa. Dígame un hogar de pajaritos con la N. Nido. Dígame un animal peludo con la O. Oso. Dígame un océano con la P. Pacífico. Pueblo de Puerto Rico con la Q. Quebradillas. Nace del tronco del árbol con la R. Tiempo. Hasta ahí. Raíz. Ángel, pase por ahí. Vamos a recibir a los próximos participantes. Venga para acá. Venga para acá rapidito. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. Bienvenida. ¿Cómo está? Bien, bien. Alondra. 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 ¿Usted es la mamá de Sara? Sí. ¿Y cómo se porta Sara? ¿Bien? Sí. Sí. Mire, Alondra, pues vamos a lo que venimos. Juego del abecedario. Le pido algo con cada letra del abecedario. Un minuto treinta. Jueguen en su casa. Comenzamos ya. Campo de estudio con la A. Paso. Dígame un libro con la letra B. Un libro. Un libro que con la letra B de bueno. Paso. Dígame un reptil con la letra C. Cocodrilo. Dígame un mes del año con la D de dedo. Diciembre. Dígame nombre de mujer con la E. Edelín. Dígame un país con la F. Filipina. Dígame un combustible con la G. Gasolina. Dígame una profesión con la H. Ginecólogo. Zona de masa terrestre con la I. Paso. Dígame un animal con la J. Jirafa. Dígame una película con la K. Paso. Dígame un cantante con la L. Luis Miguel. Nombre de hombre con la M. Manuel. Parte de la cara con la N. Nariz. Variante del COVID con la O. Omigrón. Dígame un insecto con la P. Paso. Cuerpo de agua con la Q. Paso. Descarga eléctrica con la R. Paso. Dígame un género musical con la S. Salsa. Tiempo. Hasta ahí. Lo hizo muy bien. Pase por ahí. Nuestra amiga. Adiós, Sara. Nos vemos, mi amor. Próximo participante. Luis, venga para acá. Está todo el mundo jugando en la casa. Vamos a ver. Juegue con Luis ahora. Luis, ¿cómo está? Saludo. Todo bien. ¿De dónde nos visita? De Cuamo. De Cuamo. Luis, lo mismo para usted. Comenzamos. Tiempo ya. Novela con la A. Paso. Juego con la B. Béisbol. ¿Dónde se juegan algunos deportes? Con la C. Cancha. Animal marino con la letra T. Delfín. Dígame un continente con la E. Europa. Libro de la Biblia con la F. Paso. Estado de la materia con la G. Paso. Dígame una película con la H. Paso. Primeros habitantes de Boriquén con la I. Indio. Se utiliza para mantener animales cautivos con la J. Paso. Dígame una fruta con la K. Kiwi. Tipo de moneda con la L. Paso. Dígame un apellido con la M. Morales. Dígame un color con la letra N. Negro. Dígame parte del cuerpo con la O. Paso. Lo encuentras en un circo con la P. Payaso. Comida con la Q. Paso. Género musical con la R. Reggaetón. Dígame un sabor con la S. Salsa. Figura geométrica con la T. Paso. Tipo de rayo con la U. Paso. Nombre masculino con la V. Víctor. Dígame una serie con la W. Tiempo. Hasta ahí. Pasé por allí, bueno. Están contando producción. En serio. Ángel, Alondra y Luis. Venga para acá los tres. Increíble. Ángel, Luis y Alondra. Miren esa pizarrita. Dice Ángel, once. Alondra, once. Y Luis, once. El premio era de 200 dólares. Pero para ser justo, le doy 100 a cada uno. Y todos son ganadores. Gracias a Nuke University. Empate. Triple empate, señoras y señores. Triple empate. Yo voy una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Qué bien lo hicieron los tres. Quédate ahí. Vengo ya. Viene el Open Talent Show. Viene Sábelo Todo por 12.222. Vengo ya, Jadie.